¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estés bien. Si esta es la primera vez que encuentran a este canal, les doy bienvenidos. Mi nombre es Yuli. En este canal contiene videos de viaje y cocinar, precisamente sobre Indonesia. En video de hoy les traigo una receta se llama Subtikan Kemani, o caldo de pescado con albahaca. Esta receta es muy simple y muy fácil de encontrar los ingredientes en sus casas o si quieren comprar en una tienda cerca de su casa o cerca de su vecindario. Seguramente que siempre disponible. Pero antes de todo, no olviden de clicar el botón de like, suscríbanse, comenten y activar la campanita, así que sabrán mi nuevo video y crezcan a este canal. En esta receta uso mojarra o tilapia, o si tiene otro nombre, como llama a este tipo de pescado, escríbanlo en el comentario. Y otro ingrediente se llama lemoncillo o lemongrass. En Colombia se llama lemoncillo. Pero, ¿cuál es el nombre en sus propios países? Déjame saberlo. Para preparar esta receta no se necesita mucho tiempo. Es muy sencilla, deliciosa, además contiene proteína, vitamina y fibra para la salud. En mi país, uno se puede servir este caldo en todo tiempo de comer, para el almuerzo, desayuno y la cena. Suele acompañado con el arroz blanco y salsa picante de chile. No queríamos echar tanto tiempo. Continuamos y empecemos. 200 gramos de mojarra. Un redondo de limón. 30 gramos de zanahoria. 20 gramos de tomate. 25 gramos de albahaca. 10 gramos de lemoncillo. 10 gramos de jengibre y 15 gramos de ajo. Sal, pimienta y pollo en polvo. Apío o cilantro. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!